Y hoy en la sección de la Escuela de Policía Simón Bolívar, el Coronel Oliskenio Flores y Juancho nos cuentan un testimonio importante para la convivencia familiar. ¡Hola, hola! ¿Cómo están todos? Oiga, yo he llamado por acá, mi Coronel Olis, 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 ¿qué es qué es? Hola, don Pacracio, Oliskenio, hombre, no se lo olvide. Ah, es que no me lo he podido aprender, vea, ni porque me diera esto. Vea, ¿se acuerdan que una vez yo tuve una conversa con usted y otros amigos de nosotros y usted me dijo, vea, para ser un buen ser humano y para llegar a ser un gran profesional son cinco partes fundamentales, ¿cierto? Hoy vengo a presentarle a mi nieto Andrés Pozo, porque él cumple con muchas muy fundamentales, pero en especial él es un gran músico. ¡Andrecito, papi, cuéntele mío, cuéntele a mi Coronel! Claro, bueno, como usted decía, yo soy de la ciudad de Cali, tengo 23 años, estudié música a los 8 años de edad. Fue algo muy gratificante, gracias a mis padres que me apoyaron siempre, siempre estuvieron ahí. Pude reconocer uno de los pilares de la importancia de la policía, que es la internacionalización. Tuve el placer de viajar a México a descubrir y también a enseñarles sobre lo que es fundamental en Cali, lo que es la salsa, lo que es la música. Y aprendí de los mariachis, toqué en Garibaldi, una plaza que es excepcional. Grandes se han presentado ahí, pero pues gracias a eso no solo me quedé ahí, también me presenté en los Juegos Olímpicos de Cali en el 2013. Tuve la oportunidad de presentarme en muchas partes de Colombia y conocer muchas partes de Colombia. ¡La policía, papá, cuéntele! La policía excepcional, presenté mi servicio a los 18 años, me di cuenta de la disciplina. Y ahí empecé a fundamentarme y a aprender más sobre ella. Estoy pensando ahorita... Usted va a ser patrullero mío, ¿yo? Claro. Usted ya gracias a Dios, un gran estudiante de la Escuela de Victoria, mi coronel. Y así como Andrés nos está mostrando hoy este arte, que es la música, quiero reiterarles a ustedes. La posibilidad de un instrumento musical sacó a Andrés, destacado entre 513 de sus compañeros. Eso es lo importante de la música, es un idioma universal. Nos permite desarrollarnos como seres humanos, tener ese sentimiento y esa posibilidad de entender al otro desde un arte universal, como lo es tocar un instrumento. En este caso Andrés toca el violín. Incentiven a sus hijos, enséñenles, denles la oportunidad de que toquen el instrumento que ellos quieran. Así tendremos esa posibilidad de poder tener mejores seres humanos. Gracias a Andrés, a don Pancracio y a todos ustedes por darles la oportunidad de mostrarles estos talentos que llegan a la Policía Nacional y que son parte fundamental del proceso de educación de la Escuela de Policía Simón Bolívar. Muchas gracias. Abuelitos y abuelitas, vean, los invito, crean en sus hijos, ¿oyó? Así como yo creí en mi nietico Andresito. Andresito, toque para que nos despedamos. Claro, ¿cómo no? Toque, papi. Toque, ¿qué pasó? Oiga, qué belleza. Dios los bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Y no olviden, enséñenle a sus hijos a tocar un instrumento. Para que sean los líderes del mundo. Así como Andresito. ¡Chao! ¡Gracias por ver el video!